Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba en la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. Vale, estas son las runas más utilizadas con 3 en el meta actual, ¿vale? Vamos a ver qué tal, reverber acción, evidentemente, al inmovilizar a un campeón, cosa muy fácil con el tema de la Kula o la ulti, digamos que aumentamos todas las resistencias que tengamos, armador de resistencia mágica, y encima durante 2.5 segundos, después de esos 2.5 segundos, haces una especie de explosión en área, ¿vale? Que hace daño a todos los objetivos circundantes, y la verdad es que está bastante bien y encima hace más daño cuanta más vida máxima tengas, cosa que a 3 no le va mal, porque luego se buildea más tirando la vida y tal, y armadura. Y luego reducir la, bueno, fuente de vida, reducir la movilidad otra vez, más de lo mismo, la E, la Kula, la ulti. Marcas a un enemigo durante 4 segundos y los aliados que ataquen a ese enemigo marcados, pues se curan, ¿no? Revestimiento a hueso para recibir hostias, en plan para aguantar las hostias, ya más que recibir daño de un campeón enemigo, los intestes se hizo su ataque que recibas de ello, pues inflige menos daño, ni más ni menos. Esto por el tema de tenacidad para aguantar el CC, ralentización, stun, polimorfia, silencio, cegarra. Y luego la secundaria, momento oportuno para el relojito y entrega de galletas, una si en vez de relojito me voy a pillar esta, sinceramente. ¿Cómo odio cuando se sale la puta partida? Justo cuando estoy con lo de las runas, ni se me ha cerrado las runas, lol. Pues eso, entrega de galletas vale para obtener unas galletitas de manera gratuita cada 2 minutos, hasta 1.6, son 3 en total. Y encima te aumenta luego el mana máximo, quieras que no, pues está bastante bien esto, junto con las potis, pues te mantienes bastante en línea. Porque Nerl y Amaga está el 3. Y luego, pues bueno, perspicacia cósmica por el tema del CD, pero tanto, digamos que reduce el CD de A, habilidades, summoners, objetos como yo que sé, la redención, el medallón de los horarios de hierro y tal, esas vainas. Y luego, pues una más reducción de enfriamiento, junto con armadura y vida. Es arte guapo que pasa gente, a ver, aquí estamos con 3 super, vamos a ver que tal chicos, ya vamos a esta puta skin, que mola que flipas. Quitando la partida anterior, en la que intenté jugar 3 y no sale una partida mierda, hace bastante lo que va a 3, vale, así que, pues bueno, no prometo nada. Pues intentaré hacer lo mejor posible. Y bueno, ya sabéis que la pasiva va recogiendo almas, vale, de los bichos, de los minions o monstruos que vayan muriendo, y pues al recoger las bajas, obteniendo poder de habilidad armadura, vale. Lo único que al subir de nivel, el 3, ya sabéis que todos los campeones al subir de nivel, pues suben, aumentan las estadísticas. Pues la armadura de 3 no, pero es porque va recogiendo almas. Digamos que renta, recoger armas, porque terminas teniendo más armadura. Pues imagínate, recoger almas, te da armadura y encima tenés luego la armadura de más, que te dan por el nivel, sería un canteo. Pues luego no lo tiene. Y se suele empezar con la E, vale, al nivel 1, pero se maximiza, se maximiza la E, coño. Lo único que es la E que diga, se maximiza la Q. Al nivel 1 se suele subir la E, también depende de si se hace invade y tal, de si vienen. Por eso mismo os aconsejo subir la habilidad ya cuando justo os vais a hacer el red, por si acaso. Vale. Ya sabéis que la E lo que tiene es una habilidad un poco rara, ¿no? Sobre todo la forma de la puta olía en sí. Si tú tienes el click delante de 3, cuando tiras la E, pues empujas a todos. En cambio, si lo tiras hacia detrás de 3, la E, o sea, la tiras hacia aquí, pues atraes a los que tengas delante. Tenemos un bot muy, 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 muy jodido, ¿eh? Pero muy mucho. Me gustaría darle algún básico. Ya sabéis que en la pasiva de la E tienes un básico cargado. Que quieras que no quita bastante. Vale. Las dos bolitas azules que teníamos eran... Eran del botín de guerra, ¿vale? Del ítem de support. Vale, vamos a ponernos ahí las galletitas. Está perdido mucho minions, ¿eh? Por intentar de jugar agresivo. Ha perdido ahí dos minions. Es mejor que la hit, ¿eh? Son nivel 2, chicos. Ya sabéis que en línea, sobre todo en línea, es muy importante saber qué nivel... Cuando suben de nivel, tened muy en cuenta. Vale, perfecto. Son nivel 2. No, no, no. Así está bien, así está bien. Si era solo por pokear. Vale, ahora ya tengo la Q. La Q lo que hace es tiras una cadena, ¿vale? Engancha. Y digamos que pega dos tirones. Y si vuelves a activar la Q, pues saltas hacia ellos. Sin más. Uh, buenísimo. Ahí me aprovecho un poco. Vale, perfecto. Está bien, está bien. Me meto en hierbas para perder el agro de los minions. ¿Por qué? Porque le ataca un campeón enemigo. Y si hay minions... ¡Ey! ¡Qué mierda! ¡No! Coño, creí que el gordo está más atrás, tío. Fail mío, fail mío. Ah, qué putada. Vale, he usado la E hacia detrás. ¿Vale? Como os dije antes... Vale, creo que muere por mi prender. Vale, perfecto. Ahí le pillo justo. Ah, qué putada. Bueno, creo que muere. Sí, un básico más. Y a tomar por culo. Vale, está bien, está bien. Dentro de lo que cae, ha muerto Lucian. Se le ha sacado una kill. Y luego hemos matado a este. Y Senna ha conseguido una assist. Así que dentro que cabe, está bien. Nos quedamos aquí solo para la hitear. Nada de pulsar la línea. Vale, así está bien. Ah, por cierto. Luego tenemos la W. ¿Vale? La W lo que hace, como habéis visto, ¿vale? Lanza una linterna. Y tiene cierto rango. Si te sales del rango, puedes joder la linterna. Pero si la linterna la mantienes ahí. Y un aliado la toca. Además de darle un escudo. Va hacia ti, ¿vale? Digamos que si toca la linterna, pues te acompaña. Por eso mismo está el típico combo de ti. Tira la Q. A balancarte de sombra del campeón. Tira la W. Y así el aliado va contigo, ¿no? Se suele pillar las botas de primero, ¿vale? Pero ya que no me llegaba y tal, pues mira. He dicho... Más, me tenía que pillar a lo mejor dos armaduras de tela en todo caso. Incluso la bota de nivel 1. Vaya, sí que ha sido fallo mío. Pero es que piensa también que están jugando muy agresivo. Y van a jugar muy agresivo durante la partida. Así que más que correr, prefiero incluso aguantar un poco más. A ver si me puedo llevar yo las hostias. Y hacer que sea un juego un poco más defensivo. Vale, ya estoy yo aquí. Vale. He hecho como que no estaba. Es que, ¿ves? Tiene muchísimo daño. Es un bot con muchísimo daño. Vas a intentar. Nah. Tendría que bajar el jungla, la verdad. Sí, ahí sana. No tenía que haber jugado tan agresivo. Uf, qué mal, qué mal. Tire la código. Sí, nada. Vale, pues el Lucian parece ser que ahí. Sí intenta esquivar. Uy, digo en el aire le pillo. Qué putada. Es que si tiras la E justo, justo antes de que te stune el stun de Pante como tal. Pues digamos que tu E le puede llegar a dar. Vale, aquí lo que hago es. Me quedo con el agro de los minions, ¿vale? Para que no lleguen a torre. O al menos que te hagan más en llegar. Aunque me coma muchas hostias, pero esto es worth, ¿vale? Vale. Ahora sí que me voy a vaquear. Bueno, este minion. Se na. Yo creí que le iba a tirar. Uf, no la tiro. Bueno, maximizamos la E, ¿vale, chicos? Ya, nada. Se na lo que tiene que hacer es no pushar. Eso sí, antes de irme. ¿Ves? Con estos minions sí que van a llegar a la torre. Ese sí lo farmea, ese minion. Pero farmea luego, luego. Ya sabéis que si tenéis el ítem de botín de guerra... Se ha pillado el 12 de espectral. No. Con Se na DC no renta pillarse el 12 de espectral si vas con un support, ¿vale? Antes sí y ya no. Es más, lo cambiaron para que no rentase. ¡El gordo! Vale, bueno. Ahora en mi caso funciona, bueno. Será ahora, pero vamos. En sí no... Desde que hicieron el cambio, ese no renta. Espérate, que juegas muy agresivo sin estar yo siempre. Es que ellos juegan muy agresivo también. Si estamos los dos, se lo hacemos, yo creo. No sé lo de Darkrai. No sé lo de Darken. ¡Ah, qué mierda! Ese básico se me fue. Bueno, como os dije, no maximizamos la E. Y de ahí la W, ¿vale? Se suele maximizar. Nah, puto Lucian. Digo, si se tira por mí, le doy con la Cuchi. No, no. Bueno, si se abalanza más bien. No, pero vente. Tengo la... ¡Lol, lol, 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 lol! ¿Cuánto daño? Oh, my God. Se na' creo que está jugando demasiado agresivo para llevar el garray mortal, ¿eh? Y si ser el Sena de C contra este bot... Este bot... Me da a mí que es mejor jugar un poco más defensivo. Vale, a ver... Voy a pillar protector de la legión. Que me tenía que pillar la botas, pero es que no me llegaba. Es que Panteo tiene mucho daño, la verdad. Hace bastante, bastante daño, sí. Y Sena se ha perdido muchísimo en las hits. Ese minion y ese también. Sena, tío. Farma bien. Que sé que tienes la OCE espectral, lo sé, pero... Es que se hicieron pruebas y tal. Además, desde los cambios que hicieron, ya no renta. Lo de pillarse OCE espectral siendo Sena de C y sudar de los de los minions. Si hicieron calco, ya no renta. Renta más la hita normal y tal, que... Que ganaré el oro por el OCE. Voy a intentar pillar a... Bueno, vale. Quería pillar a Lucian, pero... Vale, buenísima. Vale, tiro la de hacia atrás, ¿vale? ¡Ay, qué pena, Lucian! ¡Qué puto! Se escapa nada. Pero bueno, está bien. Vale, está Kata. Voy más que nada a darle visión. Voy a meter un poquito ahí. ¡Oh, buena! ¡Ah, qué putada! Dios, si se mueve hacia aquí. Linterna, linterna. Ahí está. Vale. ¡La linterna! ¡Ah, fuck! ¡Fuck! ¡Qué putada, tío! Bueno, así habría muerto, porque... Al coger la linterna habría venido hacia mí, pero un torretazo más se comía. En plan, el torretazo se lo iba a terminar comiendo. Ahí está. Vale. Le he pillado. Tengo la ulti ahora. La acabo de desbloquear. ¡Ah, qué putada, tío! ¡Qué putada! Usa las paredes en las paredes. ¡Ah, qué pena! ¡Qué putada, tío! Mira que le he dado con la A y le he dado con la Q también. Y justo... He subido al nivel 6 porque habrá muerto algún minion alrededor. Y justo me he subido la ulti y le he dado, pero... Pero bueno, está bien. Bueno, me voy a pillar la puta de movilidad. Vale, ya está. No sé yo si ese ha sido mi worth. Vale, ha guardeado, panteón, las plantitas. Joder, tío. Me he moído un poco, digo. A ver si puedo pillar ahí. No ha funcionado. Nada, nada, nada. No lo había... Ah, bueno, es esta cata. Nadie había visto a cata. Falla bien. Vale, una. Hijo de putos flashes. No tengo la Q. Vale, por si acaso, digo. Si se escapa... Bueno, si aguanta un poco mal, le he pillado con la Q. Pero bueno, está... Está mortísima ya el que... Oh, mira, está Lucian aquí. ¿Por qué nadie pilla la linterna cuando justo la...? Vale, menos mal. Eso, el combo con 3, ¿vale? Si hay una pared de por medio, usar la linterna porque si alguien la pilla, va hacia ti, como os dije, ¿vale? Ese es el combito con 3. Y ahí lo que ha sido, pues, coger con la Q y tirarla a la linterna. Y antes de avanzarme sobre alguien, pues que esa otra persona pillase la linterna. Salió worth. Vale. Me gustaría quedarme, eh. Fíjate. No tengo mucho maná, pero me voy a quedar, yo creo. Me quedo gordo. Panteón estaba por bot. Digo, no vaya a ser que nos está esperando en hierbas o algo. Vale, no, está ahí, está ahí. Ok. Turutututu. Ah, qué putada me tenía que recargar el minion. Por cierto, si hay almas que... No, 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 no. No, que era para el alma, no era para ti. Con la puta. Qué fail, tío. Qué fail, tío. Qué fail. A ver, salió worth al final porque, bueno. Pero... Ahora os comento. Vale, yo tiré la linterna solo para recoger el alma porque me quería vaquear, me quería ir y ya está. Pero justo es en la que la quería pillar antes de irse la ilusión. Al final se le worth, oye, sale bien. No, vete. Ahora ya sí. Ahora voy a tirar la linterna para la esta, pero que no vaya a ser nada. Ah, por cierto, hay otro pequeño truco. No, pírate ya. Pírate ya. Ay, me subí la Q sin querer. Se maximiza de segunda el W, ¿vale? Renta bastante más por el escalado que hace. Otro consejo con este champ, ¿vale? Es cuando... Bueno, no, no tengo el item de support aún. En plan, no tengo la misión. Bueno, me queda poco para misión. Me voy a pillar ya el lente del oráculo, sinceramente. Ya sabes que cuando completé la misión del item de support, es cuando se suele cambiar al lente del oráculo, el guard, ¿vale? Pero bueno, ya que me queda poco, porque me queda nada. Son de 491 euros a 500. Me queda nada. Cuando llegue a línea, lo consigo más o menos. Vale, ahí está Panteón tocando las pelotas, ¿cómo no? Vale, tengo el ping. Puedo poner un ping y tal. Vale, ya he puesto el ping. Vale, ya hace bien Senna. Aquí me gustaría... ¿Ves? Ay, para ver si de hacia atrás. No sé, yo sí. Es que muchas veces lo mejor es dejar aquí a los minions. En plan, justo en esta línea, más o menos, mantienes a los minions. Y casi que mejor SS, por cierto. Y aquí me pongo a comentar, tú. Y se me olvidé avisar del SS, tú. Es lo que os decía. Hay un pequeño truco, ¿vale? Que es cuando tú tiras la linterna, por ejemplo. Si sales del rango máximo, se te pone un escudo, ¿vale? Es como que la linterna te volviera a ti rápidamente. Y te vas a un escudito. Vale, tenemos linter del oráculo, así que... Vale, yo cuando voy a suport me gusta guardear dos zonas. Aquí, esto o más, si me puedo. Suelo guardear más tirando hacia arriba. Vale, SS bote. Si ven en SS. Tengo que hacer que está sola. Ahora tendremos que estar puseando. Vale, lo gordito para ti. Vale. Ah, por eso no venía. Estaba mirando en top. Para tirar la ulti. Uh. Había que intentarlo. Yo diría... No, no. Yo diría darle a esto directamente. Vale, yo lo muero y... Perfecto. He tan quedado lo justo. Tenía flash. Podría haberlo gastado para no morir, pero se ve que no iba a morir. Vale, ahora ya sí. Si nos baja el otro, ese sí que no se hace ya. Y la ulti de pante. Cuidado que como no venga... Ah, tengo la Q. Tengo el Q. Y esta Zag se la podemos medio hacer. ¿Algo que vaqueo? ¿Algo que vaqueo? A ver si... Ah, qué puto. Vale, ahí justo. He tirado... Ah, qué cabrón. No, no. Ah, me ha tirado el smite. Hijo de puta, me ha tirado el smite. Qué puto. Nah, ahí no aguantaba. Nah, no ha salido del todo bien. Yo creo que se la esperaban. Qué pena. Bueno, vale. Sí, salió... Vale. Salió medio gordo. Uh, la Kali. Vale, nos pillamos vida máxima. Prefiero más vida que armadura, en todo caso. Si tengo que elegir entre el rubí o la armadura de tela. Prefiero el rubí. Sobre todo por las runas con las que vamos. Que cuanto más vida máxima, pues más renta. Al igual que el tema de... De que era la... ¿Cuál era por la vida máxima? ¿La W2, no? Eh, 20 ases más blocks. Vamos a ver si tienen guarda aquí. Vale, no, no tiene. Vamos a para el negro. Vale, le pillé. Ay, hijo de puta. Qué asco. Vale, le he tirado por el negro. Así que... Hago un vasiquillo. Un vasico de más. Qué asco, tío. No me creo que se vaya a salvar. Menos mal. Ridicula, eh. Si no, el cabrón se salvaba. No tengo la Q, tío. Bueno, vale, vale. Vale, perfecto. Y ahora la Q. Ahí está. Tú no te japa, loco. Perfecto, worth it. Aunque Zack no tiene la pasiva ahora. Pero... Saliu worth. Vende la linterna, la linterna. Joder, es que la gente... Vale, ya está. Vale. ¿Va un guard de la hierba más que nada? Sí, te voy a defender a esa. Vale, perfecto. Bueno, había que intentarlo. Un guardito para el N. Me ha quedado este mío también. Ya está. Vale, así está bien. No ha salido nada mal. Y lo bueno es que Sena ha relanchizado mucho con Macon. Ah, no, va. De verdad, va con garras. Pues es que a mí me gusta más jugar con Sena. Con mejora glacial. Te lo pasas pipa con el tema de ralentizaciones, bestia. No, por aquí no hay nadie. Vale, ha puesto un guard de aquí ahora. Ah, qué pena. Le pillé. Tendría que haber cogido la linterna y así se ponía detrás de Panteón. Yo me quedo aquí. Ya que la kill es asegurada. No. No tengo mucho mana. Cuidadito. Ah, qué mal, qué mal. Le tiró a la... Se me ha ido el click. Se me ha ido, se me ha ido. Uf, un timo. Cómo odio a ese puto bicho. Le quiere y a la vez lo odio. Me ha ido el hijo de puta. La maldita seta. Nah, es que tampoco me quería acercar mucho. Vale, tiene al Rast. Así que hay que esquivarle las habilidades. Todas las que podamos. Vale, me he puesto la internita para aguantar un poco más. Pero bueno. Eso está un poco complicado. Pero bueno. Va con la evolución la roja de Kain. La puto es que se cura con las habilidades que tira. Y a cuantos más enemigos dé, con una habilidad más se cura. Por eso a mí me está aguantando tanto. Si todos esquivan las habilidades de Rast. Que es la evolución. El rojo. El Kain rojo. Creo que hayas retado un huevo. En plan. Le jodes muchísimo. Si le esquivas ahí a full. Y en realidad lleva siempre dos pinks. Vale. Pero ya no solo el support. La gente se cree que cosa de los guardias y los pinks. O sea, sobre todo los pinks. Es cosa del support y para nada. Vale. Todo el equipo se tendría que pillar al menos un pink. Y Zenans lleva con Guja sombría. Que detecta guardia. Debería de pillarse el ítem este. El de visión de gana modificar. El que tiene Kata. Tan, 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 tan. Vamos a ver si tienen wards por aquí. ¿Ves? Es que sé que pusieron uno antes ahí. Ya sabéis. Este ward es bastante importante. Sé que no estamos en falsa líneas. Pero aún así sigue siendo bastante importante. Vale. No tiene un visión aquí. Así que. Me la he tirado todo. Se va a comer la pared. Quiera o no. Qué putas setas, tío. Es que tocan las pelotas. Qué flipas. Qué asco. Las putas setas de Timo, tío. Oh, my God. No. Fuck. Habría sido gracioso, eh. Pilarla ahí con la Q. Es que está todo minado, tío. Está todo lleno de setas. Tenemos que pushear tanto bot como... Joder. Joder, otra seta, tío. Qué asco. Con la puta seta en los huevos, tío. Vale. Perfecto. Uh. Lo mata, ¿no? Ah. Ahí está. Oh, no me jodas que se escapa. Vale. Ya le he pillado. Hago flash porque si no me remientan el orto. Vale. Ten cuidado ahí. Agnar. Linternita. Que no nos dé con las habilidades. Es que si no el cabrón se cura un huevo, ¿ves? ¿Ves que se cura, no? Es que se cura muchísimo, si tal, con las habilidades. Claro, es el que... Porque es el rojo, así. Fuera el azul, no. Te quita un huevo más, pero... Vale, buena cata. No la he visto, pero bueno. Está bien. Cuidado con las setas, cuidado con las setas. No vaya a ser que haya setas por aquí. Pero es cuando cata se come alguna y se muere. Vale, está bien. Vale, vamos a irnos ya. En cuanto a farme ese minion. Vale. Deja ahí al guard. Este huevo es muy importante porque así sabéis hacia qué zona van, ¿vale? Si van a mida a farmear y se farmean esta oleada, por ejemplo, sabéis si se van hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Nada más que es un poco control de visión y tal. Vale, a ver. Ya que no me lleva para nada, pues bueno, me pido la perla. Total. Me habría gustado piármelo otro, pero tampoco quiero perder tiempo. Vale, tengo ahí la promesa del caballero. Voy a ir con Senna. Se lo voy a poner. Aquí va a descliquear. Lo bueno de la promesa del caballero, ¿vale? Es que además de arte vida y esas vainas, te amas de armadura y reducción de enfriamiento. Perfecto, así tienes antes las habilidades. Digamos que te vinculas a un enemigo y parte del daño que recibe se redirige a ti. Digamos que tú te comes parte del daño que los demás se comen. Espérate. Estamos en plena acción. Veo por detrás que la gente no se lo suele esperar. Hola, Timo. No sé. No sé por qué se ha quedado parado, tío. Es que qué cojones, tío. Se ha quedado paradísimo, loco. Me he intentado una cosa. Ah, qué mierda. Tenía que haber tirado la cuante y no ponerlo en el guard. Tenía que haber... Intentado. Voy a intentar robarlo, game. Ah, qué hijo de puta. Vale. Perfecto. Asisto. Ping. Perfecto. Recogemos las almas. Aquí te sale... Tenemos 71, pero bueno. Ahora sí es que ha habido mucha pelea y tal y tampoco hemos podido... Porque es que esta partida ha sido por acción. De continuo. Tengo wards. Vamos a ver si está el red. Joder. Putasetas, los huevos me caen en su puta madre. Qué asco, en serio. Tendría que estar aquí sin acción de ese red. Pero bueno, se lo va a quedar catagra. Es que tenemos que dividirnos, en plan. Tenemos que tirar la tier 3, por así decirlo. Porque tenemos... Bueno, la tier 2, qué coño. Bah, Surrender, qué asco, tío. La partida está bien dentro de lo que cabe. Yo la voy a subir. Pero ha sido una pena. Me habría molado que hubiera seguido. Pero bueno, ya sabéis. Si os ha gustado ahí, si no os ha gustado, like. Dejadme un like en el comentario, es que os ha parecido. Y hasta el siguiente.